Bueno, un grupo de expertos, de gente que trabaja en distintas instituciones de muchísimo prestigio, del ámbito académico, de fundaciones, de diferentes instituciones que son expertos que trabajan y se dedican a la preservación y el cuidado del medio ambiente. Y esto tiene clave y central en cuanto a las capacidades productivas, a instalar industrias, fábricas, obviamente tienen que tener la sustentabilidad desde el punto de vista ambiental. Y bueno, obviamente tocamos muchísimos temas, desde lo que es la recolección de residuos, lo que tiene que ver con una correcta disposición de las excretas, los cambios culturales necesarios que hay que llevar adelante en la provincia de Tucumán, hasta la provisión de agua potable y las nuevas plantas de tratamiento, pasando por todo lo que tiene que ver con las grandes obras de infraestructura que Tucumán necesita. Bueno, para nosotros como grupo técnico de trabajo en el área ambiental que ya llevamos varios años, es importante, digamos, ver un interés desde esta línea política. Nos gustaría verlas de todas, obviamente, porque bueno, más allá que sabemos y reconocemos que en época de campaña siempre todos dicen lo mismo, ah, pero está en campaña. Está en campaña, pero lo hizo. Nos llamó, nos pregunta y la idea fue tener una visión y sobre todo conocernos. Eso tiene que ver con la visión que tiene el doctor Manzur de incorporar en su gestión, en su futura gestión, un conjunto de actores absolutamente calificados que tiene Tucumán. Tucumán tiene un sistema de investigación científico, tecnológico, universitario de enorme prestigio y proyección no solamente nacional, sino internacional. Y se trata en la visión que tiene el doctor Manzur de incorporar a esa gente en equipos de consulta, en la definición de las políticas públicas que vienen y en el hecho incluso de incorporarlos eventualmente a gestiones parciales o totales en lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente en este caso. Y sobre todo la capacidad instalada que tiene nuestra provincia de este grupo más otra gente que venimos trabajando en una continuidad, queremos a la provincia y trabajamos en el tema ambiental día a día y lo que queremos es que la persona que está desde el gobierno conozca lo que hacemos y como decimos que nos usen, que nos llamen, que nosotros trabajamos todos los días en esto y queremos que ellos sepan y que aprovechen todo lo que nosotros hacemos. Son instituciones y personalidades de consulta en la provincia de Tucumán para sobre todo avanzar en propuestas que sean viables, que sean sustentables en cuanto a lo que es algo que el mundo lo reclama, que es la sustentabilidad medioambiental. Así que bueno, una reunión extremadamente importante, muy valiosa. He hecho mucho en estos años de recuperación, de reconstrucción, pero de alguna manera hace falta dar un paso adelante y elevar la calidad de las políticas públicas en el periodo que viene.